Bueno, cararito amigos, cara cara, vamos a concentrarnos y a ganar esta vaina, vale Vamos a ganar esta maldita vaina hermanos, en serio, vamos allá Está muy guay porque tiene como unos túneles muy guapos De... ¿sabes? Como de... De colorines, tío, está muy guapo, tío Y creo que están separados, claro, entonces tienes que pasar como con velocidad Y si te la pegas aquí, mueres Vale, cuidado porque somos 15 personas, eh, o sea Ay, este es más... Hermano, uy, 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 casi A punto de irme a la mierda A punto... Bueno, se la ha liado, se la ha liado este hombre, tío, sin querer Le he chocado por detrás y se ha ido a la mierda Vale, chavales Primera posición, vámonos 18 puntos... Bah, 18 puntos de control, o sea, somos 15 personas Es que esto va a ser complicado, eh Encima este cara a cara, tío, con muchísima gente Cuidado, cuidado con el liberator, eh, que aquí Bueno, hemos pasado de milagro, hermano Hemos pasado de milagrito, loco Vale, 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 con tranquilidad, chavales Con tranquilidad, por favor Vale, no queda más nadie delante Está guay el cara a cara, eh Mola muchísimo, tío, lo... Parece que estamos entrando por pantallas de cine aquí, tío Está guapo, está guapo Vamos allá, eh Vamos, 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 vamos Cuidadito, cuidadito Vale Hola Vamos todos en fila, ¿verdad? Adiós, adiós Oh, Dios Odio cuando ponen vehículos tan mierda, tío En los cara a cara Odio, tío, son lentísimos, hermano Guay, se amarguillo, tío Ese es un color de la crew, ¿verdad? Ese color no se puede poner predeterminado por el juego, creo Solo tienes que elegir tú en la crew Vale, espérate, que este hombre me está empujando Vamos a empujarlo nosotros a él Amigo, yo lo siento, tío Ay, es que me has empujado un poco Yo ya no me puedo fiar de ti Entonces, lo siento A ver, un poco no Adiós, adiós No, 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 no Uh, uh, uy, 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 uy Cuidado, cuidado, no me quiero ¡No, hombre, no! Mala suerte, que mala suerte, tío No puedes chocarme, no tendrías que haberme chocado, tío Soy tonto Soy tonto, tío Estaría imagen congelada No, no, ahora no está imagen congelada No me troleéis No me troleéis porque estoy aquí al lado de la pantalla De lo que se está viendo la capturadora Así que no No me troleéis porque no podéis trolearme O sea, puedo ver si se está viendo o no se está viendo, ¿sabes? En fin Novena posición, la hemos liado La hemos liado por tontos Porque nos hemos chocado ahí con el primero Y se la hemos liado al primero Y a nosotros mismos Y no tendríamos que haberlo hecho porque No nos hacía ni falta, tío En fin, somos un poco tontos y ya está Hola, Koshi, ¿qué tal, bro? Vale, sexta posición, chavales Vale, cuidado que ya viene aquí el primero Madre mía, viene con un vehículo de estos blindados, ¿eh? Cuidado Ojo, cuidado Bueno, bueno, espérate No, 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 no me tiréis, por favor Vale, pensaba que me tiraban a la mierda Gua, pero es que son Ah, vale, vale, ya sé cuál es Es que me estaba liando, tío Porque pensaba que eran los vehículos estos blindados Que van a recoger el dinero a los bancos, ¿sabes? Que son así verdes y blancos Pues creo que era ese Y digo, ¿por qué cojones tienen una palanca de estas delante? De arcomoda, arrollar cosas Pero no, no, no O sea, es el vehículo este de bomberos Vale, sexta posición El primero Es el señor José Que está llegando ya al punto de control Se complica un poquito la cosa, amigos Eh, ojo No, es fe en el chat Aquí vamos a tener que reaparecer Bueno, espérate Si alguien me choca por atrás Nada, no sé ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, vale, lo hemos salvado Lo hemos salvado Lo hemos salvado Bien, chavales Menos mal, hemos ganado mucho tiempo aquí, la verdad Vale, a ver si no me la lian aquí los coches rampa Hemos ganado mucho tiempo Además, vamos directamente a por los coches rampa Para liarse a los que van No me la lié, bro Vale, para liarse a los que van primeros Importante Vamos, eh Ahora los que van primero hay que liarse a la... Pero a tope A tope, va, eh Vámonos, vámonos, vámonos Sí, ahora está congelado hasta la hueca, chavales Ay, Dios mío Vale Vale, de momento vienen por aquí solamente los que van últimos Son fáciles de diferenciar los que son primeros Bro, pero no me la lias, que no te merecen la pena Vale, aquí están los primeros, eh Sí Guau, la calle aquí ya, hermano Vale, aquí realmente no vamos a entrar No vamos a esperar aquí porque si entramos aquí Lo único que vamos a conseguir es tener que reaparecer Entonces... Vamos a esperar un poco Ahora sí me voy a meter aquí en medio Vale, ya sé el al que va primero Ahí está Vale, bien, 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 bien Se la hemos liado a los que van primero Perfecto, perfecto, eh Se la hemos liado solo y únicamente a los que van primero Así que genial Hasta luego Se la liamos a otro Bien, vale, vale Están reapareciendo los cuatro que van por delante de mí ¿Habéis visto? Han reaparecido los cuatro vigilantes que van por delante de mí Así que estupendo, chavales Miren, encima se matan por aquí más Vale Aparece, reaparece Vale, reaparece bien Cuidado que cae este hombre aquí arriba Mientras méteme por aquí en medio con el turbo Ese, ahí me pongo primero Es que lo hemos hecho muy bien Es que lo hemos hecho muy bien, tío Se la hemos liado a todos los vigilantes que iban delante de mí Chavales, lo hemos hecho genial Bueno, aquí va a adelantar Otro tío Cuidado, cuidado Uh Uh, el vigilante se ha salido un poco a la mierda, eh Vale, hemos llegado, hemos llegado ya Pero lo hemos hecho muy bien Hemos remontado muy bien, hermano Claro que sí Vale, el 7.18 Va Vamos, eh Vamos que se gana Qué guapo está el LG, eh Con la parte de abajo quitada Con los tubos capes Me flipa Pensaba que este hombre me iba a liar Vale, vale, vale I respect I respect, amigos Vale Vale ¡Ostras, hermano! ¡Ostras, hermano! Vale, cuidado con el vigilante Vale, vale, vale Lo hemos esquivado, lo hemos esquivado Venía por mí Venía por mí el vigilante Venía a chocarme, tío Menos mal Que me he echado para el lado, tío Vale, aquí llega el primero también Vámonos Vale, primera posición Seguimos primero, chavales Bien Lo estamos haciendo Muy very good Sí, sí, sí A ver, chavales Os veo por el chat En plan, como que Como antes se me ha quedado congelada la imagen Y Cosi se ha dado cuenta Entonces ahora estoy diciendo todo tontería No sé para qué exactamente Pero que ahora ya no Es que antes no tenía puesto La pantalla aquí al lado De lo que se está viendo en el stream Ahora sé lo que se está viendo en el stream Sé Si se ve mi La capturadora La webcam Y sé si se me escucha el micro O sea, lo sé todo Entonces ahora mismo Si me decís No, 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 no Qué mala suerte, hermano Si me decís algo En plan Ni si En plan que no Que da igual O sea, lo puedo comprobar así Haciendo así Y digo, ah, vale, va todo bien Ya está O sea, ni siquiera voy a decir nada Ay, habéis troleado No, porque algo así Y digo Ya está, ya sé que va todo bien ¿Sabes? Porque lo puedo ver Entonces, pues eso En fin Al final Soy tonto En verdad Al final nunca aprendo Porque sé que cuanto más Dices a la gente en internet Que no hagan algo Más lo hacen Entonces Silencio Amigos Cuarta posición Ah, vale, vale El primero es este Que va con una mierda de coche Y le vamos Vale, le quería chocar Le querían vestir Y hemos comido caca Las cosas como son Vale Vámonos Vale, vale, eh Vamos, vamos 9.18 Vamos por la mitad De la carrera Ahora Me gusta Pero se me ha escapado El primero yo un poco A ver, que en verdad Tampoco nos vamos a lograr Escapar nosotros muchísimo Porque esta carrera Es muy complicado escapar Si ya te lo digo yo Llevo los coches tuneados Qué raro que me haya vendido Yo este coche, tío Con el tiempo que hacía Que no lo utilizaba, hermano Segunda posición Se mata ahí uno Bien Y el primero acaba De pillar el punto Vamos muy bien Somos 16 personas, eh Me pongo Ay, qué hipo Me pensaba yo que éramos Que éramos 15 Pero no, no, no Somos el máximo de gente Que puede haber en la carrera, tío 16 Flipas Flipas, chaval Vámonos Vale Con cuidado, amigos Ahora el primero Sí que se la vamos a liar Madre mía Esto se veía venir un poco Esto, una mijilla Sí que se veía venir Sí, vamos ahora Vamos ahora Estaba pensando en a ver Si podía hacer lo mismo De antes, ¿sabes? Pero Obviamente Obviamente no vamos a tener Esa suerte Vale, a ver Vale Vale No, no, no Me jodas, bro Vale, vale, vale Está contra Uf, uf No sé cómo no me la he pegado La verdad Sinceramente no sé cómo No me he metido la de la Doom Pero bueno Vámonos Cuidado aquí Vale Cuidado, bro No he dejado No he dejado pronto de pitar Estaba invitando Haciendo ser una sencilla Y en cuanto se me ha liado Dejado de pitar Oh, Dios Es que están poniendo Muchos vehículos Mierda, eh En la carrerita, tío Están poniendo vehículos Un poco Mierdones Pero bueno Esto me estresa un poco Pero bueno Don't worry, be happy Chavales, ya sois Oh, Dios La que la han metido Ah, no, pensaba que la habían liado Se la habían liado al primero Pero no la han chocado, eh Dame tu rebufo, hermano Lo tengo, lo tengo Nada, se fue, tío Vale, sí, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo No, 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 no Uf Uf Opa, chaval Ahí, o sea Al final En verdad Lo hacemos bien, tío Oh, Dios Frena, frena, frena Frena, frena Frena, frena, frena Bien, bien, bien Bien jugado, bien jugado Bien jugado, muy bien jugado Bien jugado Mientras todos tienen que reaparecer Porque ninguno ha frenado como yo Ahora llego yo por aquí Tranquilísimamente Y nos lo pasamos siempre más Vaya GG, hermano Cómo me la acabo de sacar, eh Cómo me la acabo de sacar, chavales Con Con la frenada que me dio Ahí porque he visto que había Había locura en el túnel Esto se merece un GG, amigo Hemos ganado aquí en mucha distancia Cuidado que me mato Cuidado que me mato Vale Nunca había visto a una hormigonera Haciendo un derrape ¿Hormigonera se llama eso? No sé En fin Mira, aquí viene otro Vale, vale Pero hemos ganado Ay, tu padre, tío Sabía que era yo el primero Y me la lia a propósito, tío Vale, nos vamos A ver si logramos Pillar un poquito de distancia, tío Cuidado Madre mía Creo que he ido lo más lento Que se podía ir en esta zona La verdad Vale Cuidado con las hormigoneras Estas, vale Vale ¿Hormigoneras? ¿Se llaman hormigoneras, tío? ¿Esos vehículos grandes Se llaman hormigoneras? Creo que sí, ¿no? En plan, eso es lo que hace Es poner hormigón Si no me equivoco, ¿no? O sea, suministrar No sé Sí, sí, vale Sí Sí, sí Vale, sí, sí Se llama hormigonera, vale Que no estaba seguro, tío Vale Vamos, vamos, vamos Qué guapo está Me flipa esto, tío Del El caminito este ¿Sabes? Con la Uy, uy, uy Oh, Dios Vale Cuidado que viene un coche Oh, Dios Oh, Dios Vale, vale, vale Lo estamos haciendo muy bien O sea, lo estamos haciendo muy bien Trece puntos de dieciocho Esto se empieza a ir terminando, eh Esto se empieza a ir terminando Llevamos una ventaja Muy bonita como para liarla, tío Es porque coche rampa Ni siquiera veo por aquí, eh O sea, llevo una distancia Bastante buena, tío Vamos a dejar En verdad es bueno Que pase primero el coche de pincho Porque así Se quita del medio Todo el mundo Vale No veo coche rampa, eh Es que no veo coche rampa, hermano Vale, viene aquí uno, eh Ah, Crossy Me cago en tu padre, tío Me la lia, me la lia muy bien, tío Pensaba que no se iba a dar cuenta, tío Te lo juro No sé por qué Y por eso he ido como muy tranquilo Vale, vale Pero Cossy también se ha matado Cossy también Vale, vale No Joder, vale, vale No me he matado Ostras, vale, vale, vale Vale, viene a tapillar este coche rampa a propósito Viene a tapillar a propósito Viene a tapillar a propósito Madre mía, ¿qué cojones? Que quería pillaros Hermano, what the fuck? Hacemos así Y ahora hacemos así Vale, vale, muy buena lia Ese sí me la quería liar, como habéis visto Ese sí me la quería liar Pero hermano, esos dos Me han abierto el camino, tío O sea Yo creo que se pensaban que iba a girar para un lado En un momento dado En el último momento Y por eso Han girado ellos también, ¿sabes? Y para intentar liármela Pero al final han comido caca, ¿sabes? Y yo quería autoliármela, ¿sabes? Porque pensaba que era... Vale, cuidado que Cossy me la va a liar como la delante, eh Ostras, hermano Ostras, hermano Frenamos, frenamos Chavales Es mejor frenar Antes que meternos ahí en medio ¡Ahí está! Me la van a liar, me la van a liar Me la van a liar Nah, coche de rampa, con coche de rampa Igual a pum Se crea el coronita No sé por qué he dicho eso Me vuelvo En fin Eh... Al segundo hay que liársela Vale, viene ahí, viene Hermano, what the fuck Venga ya Ah, vale, se va a caer por el huevo ese Nah, el primero llega, eh O sea, el segundo llega aquí ya, tío Llega, tío ¡No! Tío, mala suerte, hermano Por favor Ha llegado el segundo Vale, no, el segundo se ha chocado Está ahí, pero que va, ya llega Ha cogido por la izquierda Ya llega Vale, el segundo ya lo tenemos aquí Yo estoy de los coches de rampa, tío Hasta el cojón, eh El segundo lo tenemos detrás ya, eh Madre mía, hombre Este volando ahora ¿Qué cojones está pasando, tío? Vamos, vamos, vamos 16.18, va El segundo ya lo tenemos en el culo, eh Vamos Hasta luego, cosi Ha venido por miel O sea, no tiene mucho sentido Pero bueno Vale, iré a volver, chavales Este es el segundo Ese detrás que está cambiando de vehículo Con el humo Es el segundo La cosa se pone Seria La cosa se pone Seria, amigos ¿Qué decís? ¿Qué gano o qué pierdo? Ay, Dios mío 20.000 coches rampa detrás Me la van a liar Viene tapilla rebufo Este hombre Tío, no te merecía la pena, hermano Me intenta quedarme aquí Para liarsela al primero No sé si habrá salido rentable Espero haberse la liado al primero, tío Por favor Espero que te hayas caído primero No se ha caído No se ha caído ni para atrás No se ha caído ni para atrás Bueno, no pasa nada Porque realmente ahora se la podemos liar Con el camión pincho Así que Joder Vale, no, no Sigue delante pilla Sigue delante pilla el primero, eh Lo han tirado, creo Lo han tirado Lo han tirado, lo han tirado, lo han tirado Me la pongo primero, creo, eh Vale, me la pongo primero Se quitan, vale, vale, vale Buenísima, eh Creo que no me caigo No Buenísima, vale Qué buena, chavales Qué buena sacada, eh Sacada Vienen ahí detrás Por ahí medio Vienen más o menos Del recorrido El segundo y el tercero Chao Bueno O sea, si Si me estáis diciendo Que tengo que llegar al punto Con esta mierda La verdad es que Un poquito de fe Hacia mí Sí que tenéis, eh Vale, saben que voy primero Me la lía hasta mi perro, obviamente Chavales, no voy a llegar ni para atrás Hay que jugar con mucha cabeza Si queréis, bueno Esto está un poquito de la mierda, eh Gana, me dice uno Los cojones Con 20.000 coches Pincho por delante Y voy a ganar los huevos Nada, el primero se escapa, eh El primero se escapa Por Dios Matad al primero, tío Si lleváis coches pincho Matadlo por Dios Igual que a mí, por favor No lo matan, eh No, hermano Pero qué hace De verdad ¿Qué sigue este hombre aquí? Pero este no es el que me la lió antes No lo puedo creer Yo no me lo puedo Ha tenido que reaparecer el primero Y aún así me caigo, tío Ese es el primero, chavales Ese que estáis delante Ese que estáis delante Cogiendo la cruva Es el primero, tío Ese Liberator O sea, ese Marshall Mejor dicho Por favor, tío Por favor Vale, llevamos un coche de rampa Delante No sirve nada Vale, reaparece Reparece este hombre Bien Vale Mátate, mátate, mátate Me meto por el light Me meto por el light Que va, tío No puedo Me cago en... Estoy sufriendo, chavales Vale, nada Ya vamos cuarto, eh Tengo ni idea De dónde está el primero Tengo ni... Vale, tercero Tercero Está este hombre No me lo puedo creer Que no, que no, que no Que ese, que ese Que somos unos desgraciados, chavales Ya está Somos unos desgraciados, tío Ya está Ya alguien se ha tenido Ha tenido que escaparse o algo Y por favor Que malas Primeros, primeros, primeros Se le han liado Todos los que van delante Hermano Dios, que no paran de liárnosla, tío Primero, primero Va, viene un coche pinche Que nos va a meter la delante Derecha, izquierda La mierda Obvio, 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 obvio Nada, se ha escapado Se ha escapado El otro El marchalese Que lo hemos visto pasando Por el lado del coche pincho Creo que ahora sí que sí Vale, no, sigo primero Sigo primero Han tenido que aparecer todos otros Madre mía Es que creo que hay un coche pincho Aquí haciendo la purga, tío Vale, freno aquí, freno aquí No, 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 no No quiero ir el primero, hermano No, 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 no Vale, creo que ahora es una buena No, no, no es ninguna buena oportunidad Esto va imposible, chavales Ya te lo digo, tío Hay que frenar aquí Hay que frenar Hay que frenar aquí Si es que Nos la sigue liando Me pongo primero Ahora mismo estoy primero, eh Ahora mismo estoy primero Están aquí todos esperando Es que con los coches pincho Como comprenderéis Va a ser imposible hacer esto, eh Ah, imposible, imposible Esto con los coches A ver, tienen que ir llegando Los coches pincho, claro Pero es que los coches pincho Van antes de Claro, van antes de los libretos Entonces no nos van a dejar Hasta que lleguen todos A ver, sí, al final Y yo los coches rampa también Qué pesado Hermano Hermano, nunca jamás pensé Que un último punto de control Nos iba a costar tanto pillarlo, tío Esto, hasta que los coches pincho No lleguen aquí Y se terminen los coches pincho No nos van a dejar, tío Ni para atrás Esto no es la validad ¿Vale? Nada, tío Me tengo que chocar Con la única persona que queda, tío Soy un desgraciado, tío Y para atrás Seguían viniendo por ahí Coches pincho Hermano brutal, eh Madre mía, tío Vale, se escapa el primero Con el libro Nada, creo que el primero Gana ya, eh A no ser que se la líen, tío No se la han liado Dos coches rampa Viniendo para acá Y no se la han liado Vale, pero viene un coche pincho Se la va a liar Hermano, otra vez Madre mía Otra vez me voy a caer, tío Lograré pasar Acaba de terminar el primero Flipas Flipas, tío Ha logrado terminar el primero Con un coche pincho Viniendo por aquí Estoy flipando ahora mismo, tío Vale Bueno, tres coches pincho Aquí delante Intento esquivar los coches pincho Cuando los coches pincho Ni siquiera me han ido por mí Es la mierda, amigo Nada, ya ha terminado el primero Yo es que Yo no sé, digo Yo que sé Se la liará El que va con el coche pincho Al que va primero Pero nada No se la ha liado, tío Al final alguien tiene que llegar Y era pura suerte, ¿sabes? En fin A ver si la terminamos Con una segunda posición Ya no quedan coches pincho Buah, pero es que Hermano, la peña no se quita, tío Fíjate El tío Y sé que lleva ahí media hora Desde que hemos llegado Y no se quita, vale Menos mal Bueno, espérate Que viene el coche rampa Que no la quede liar ¿Te imaginas que me paso Todo el tubo Dando vueltas Así, tío Como una canita O sea, como una canita No, como una peonza Bueno Esto ha pasado de ser emocionante A ser una mierda Que sí Ha pasado de ser emocionante A ser lo más pesado del mundo Tío, porque cuando me voy Madre mía Hermano, me voy a salir, eh Es que ya ha terminado el primero O sea, ya me da igual, ¿sabes? Ha pasado de ser emocionante En plan, Dios mío A ver quién llega primero No sé qué Hermano, por favor Ya está O sea, vamos a terminar ya esto ¿Sabes? Dios Vale, parece que los coches pinchos ya Se han calmado un poco Vale, ya están Ya están llegando ahí la peña Sí, sí O sea, menos mal, tío Porque, madre mía Vaya locura Y hemos tardado más En coger este punto de control Y yo no te puedo creer ¡Qué pesado! Esa ha sido un poquito Chupa cámara, eh Esa ha sido un poquito Chupa cámara Ya te digo, ya te digo así Abandono la carrera Como me caiga, eh Vale, menos mal Y yo no, no, no Abandono, eh Vale, menos mal Chavales, esta posición Menos mal que ha terminado O sea, de verdad Estaba siendo emocionante Pero al final es que Menos mal que ha terminado Menos mal, tío De emocionante ha pesado Es que es la mejor El mejor resumen Del punto final Del cara a cara, tío De emocionante ha pesado